Alfredo Romero, máximo representante del foro penal venezolano, considera que su deber es ir a la ONU para discutir los problemas en materia de derechos humanos que se registran en los últimos días en Venezuela. Ofreció un balance de la reunión con los cancilleres de la UNASUR y nuestro corresponsal en Caracas, Oliver Hernández, con la información. Oliver, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por el contacto. El foro penal venezolano ofreció un balance de la reunión que sostuvo con los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Alfredo Romero, máximo representante de este foro, destacó que hubo apatía por parte de algunos cancilleres y que este no es el espacio indicado para discutir algo tan importante como los derechos humanos. Vamos a escuchar entonces parte de sus declaraciones. Donde asistimos a los efectos de plantear y la violación de los derechos humanos, pero además presentar evidencias y casos concretos que ya hemos denunciado, por cierto, ante instancias nacionales como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo. En esta reunión, que fue de dos horas y media, pues nos escucharon, ciertamente, hubo pues algunas opiniones, por decir, de cancilleres que podríamos de alguna manera decir muy positivas, como la del canciller de Uruguay, quien fue muy concreto y contundente en cuanto a la necesidad o la obligación de todos los estados de investigar las violaciones a los derechos humanos, vengan de quien vengan. Y sean del gobierno que sea, llámese de izquierda o de derecha. Por una parte, por el otro lado, el canciller de Argentina fue, digamos, muy pendiente de la situación. El canciller de Brasil realmente no, podría decir que, fue incluso, diría, hasta burlesco en cuanto a su opinión. No fue, pues me parece que se anticipa a negar una situación que ocurre en Venezuela muy grave, sin ni siquiera estudiar los planteamientos que presentamos en el informe, haciendo análisis histórico sobre situaciones anteriores que, evidentemente, probablemente no pueden ser ni comparadas. Pero bueno, la de Brasil fue, la de Brasil fue realmente para nosotros bastante, pues poco atento a lo que ocurre. En lo que respecta a la canciller colombiana, diríamos que tuvo su opinión muy, por decir, muy ecuánime, quizás cuidándose, como ha sido Colombia, el presidente colombiano, hasta ahora a las espaldas. Diría yo, en virtud de las, probablemente, las diferentes violaciones a los derechos humanos que allá también probablemente han existido. El de Bolivia es como si no hubiese existido, como si no hubiese estado presente. Y el de Surinam me pareció como que no entendió mucho. ¿Y cuál es el balance entonces? ¿El balance es negativo o es positivo? Toda oportunidad que el foro penal tenga para presentar violaciones a los derechos humanos sirven y funcionan. Ahora, yo no te voy a decir nunca que ese es el lugar, como por ejemplo, para, como se dice, mediar. Que me llama mucho la atención cuando se habla de mediar en relación con derechos humanos. Los derechos humanos no se, no hay mediación para nada en cuanto a violación a los derechos humanos. Lo que hay es necesidad de justicia. Alfredo Romero destacó que aún continúan 86 estudiantes recluidos en los diferentes centros penitenciarios del país. Un total de 1.900 también han resultado detenidos, pero dejados en libertad con medidas sustitutivas de presentación. Y en la Fiscalía General de la República reposan aproximadamente unos 54 casos por tortura. Con esta información retornamos al programa La Tarde.